Memo, bueno, un fin de semana no fue difícil, complicado para el equipo, ¿cuál es el final de lo que pasó en el intro? Bueno, definitivamente no ha sido nuestro fin de semana, problemas en la calificación y ahora problemas en la carrera, nos dejaron fuera de pelear con el grupo, durante la carrera, desde la tercera vuelta empezábamos a tener problemas con el clutch, y empezó a patinarse, lo cual hizo que ya no pudiera seguir acelerando, y bueno, pues lo retiramos por ahí a la vuelta 7, 8, muy desafortunado porque estábamos en segundo lugar del campeonato, no sé realmente a dónde quedemos, pero ciertamente nos viene a afectar nuestras aspiraciones por el título, aunque faltan todavía mucho, ¿no?